Juan Pablo Berlanga, este joven de Ramos Arispe que falleció luego de haber participado en un festival de Halloween allá en Monterrey. Finalmente fue recibido por sus familiares aquí en la ciudad de Saltillo para darle cristiana sepultura. Los familiares aún no dan crédito a los hechos ocurridos el pasado fin de semana y recriminan tanto a la novia, a la pareja actual de Juan Pablo, así como a sus amigos, de haberlo abandonado en su lecho de muerte. Melisandre Berlanga acusó a Luis, Johnny y la novia de su hermano Juan Pablo Berlanga de haberlo dejado morir solo la madrugada del pasado domingo, cuando pese a verlo en mal estado se desentendieron de él, llevándose su vehículo al término del festival Silowin en el Parque Fiesta Aventuras. Lo dejaron solo y esa es la verdad. Testigos hay muchos y van a salir por donde quiera y muchas versiones porque él ya no puede decir qué pasó. Un amigo no te abandona a tu suerte, no te deja en un hospital grave y solo en otro estado, dijo la indignada joven a este medio. Mediante mensaje de texto, pasaron 23 horas desde la hora en que según el organizador del evento, Jair García, el joven se habría tirado de la estructura de más de 4 metros, hasta que los amigos regresaron el vehículo y el teléfono móvil de Juan Pablo a su familia, lo que su hermana no puede entender. ¿Por qué no entregaron sus cosas luego luego? ¿Por qué esperaron a que pasaran 25 horas desde que según ellos dejaron de verlo? ¿Por qué prendieron y apagaron el celular? Cuestionó Melisandre. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa preliminar de la muerte del hombre de 32 años fueron contusiones y que mantiene una investigación abierta para esclarecer las causas de su muerte. Según el testimonio de varios de los asistentes al festival, quienes pidieron el anonimato, Luis, Johnny y la novia de Juan Pablo siguieron la fiesta tras la conclusión del evento en el Parque Fundidora, yéndose a una propiedad particular en donde amanecieron el domingo, creyendo que a Juan Pablo no le había ocurrido nada grave. La tarde de este martes, el cuerpo del ramo sarispense llegó a Coahuila y fue velado por familiares y amigos en una capilla del centro de Saltillo. La familia no emitió más declaraciones luego de que el cuerpo arribó a la ciudad y fue velado en una capilla. Para quienes lo conocieron, Juan Pablo fue un hombre honesto, trabajador y que amaba a su familia, a sus dos hijos, a sus padres y sus hermanas, por lo que el vacío que deja es muy grande. Su hermana Melisandre escribió en sus redes sociales, te amo por siempre hermano, vuela alto, acompañado de una fotografía de cómo recordarán al ramo sarispense como un joven alegre, solidario y feliz. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.